Cota, Dari te saluda, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Dari? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Viste el partido ayer? Sí, sí, realmente decepcionante, ¿no? Sí, no puedes decir, estábamos mirando acá unas imágenes y yo dije, este debe ser futbolero. Cota, bueno, contame de esto que se, a partir del primero de enero, esta nueva etapa de Precios Cuidados incorpora 500 productos, contame de qué se trata. Bueno, tengo que empezar corrigiéndote, Dari, porque en realidad es lo que es la actualización trimestral que venimos haciendo desde enero del año pasado del programa Precios Cuidados, con lo cual va a estar vigente desde hoy hasta el 6 de enero, o sea, ya está vigente el nuevo listado y el programa de su segundo año concluye el 6 de enero porque hoy está firmado un acuerdo con los comercializadores y las empresas que producen los diferentes artículos, comprometiéndose hasta el 6 de enero a abastecer los 512 productos que hoy forman parte del programa y que van a tener precios acordados con la Secretaría de Comercio y que se van a mantener vigentes durante este trimestre. Así que ayer hicimos un anuncio muy importante porque muestra cómo esta es la octava vez que nos juntamos con las empresas, con los comercializadores, con los supermercados para comunicar a los consumidores sobre cuál va a ser el listado y los precios de esta nueva etapa y que todos tengan la tranquilidad de que van a poder saber cuánto y resto no les pagar y que al momento de hacer sus compras no les saquen más plata del bolsillo que corresponde. Así que en ese sentido estamos muy conformes. ¿Qué tal? Buen día. Costa, Andrea Recupero, los saluda. ¿Qué tal, Andrea? Buen día. Buen día. La diferencia, digamos, la novedad, ¿tiene que ver con alguna versión online del programa Precios Cuidados? Sí, también hemos cerrado un acuerdo con algunas empresas que se dedican al comercio electrónico para los consumidores que pueden hacer sus compras online. Hubo un listado de alrededor de 300 productos que fuimos acordando con cada una de esas empresas a Precios Cuidados, donde lo que hicimos fue hacer un relevamiento de cuáles eran los precios que regían para las compras online y en promedio, mediante la negociación con las empresas, logramos una reducción de 15 a 17% respecto a los precios vigentes, que tiene que ver con productos de diferentes rubros, desde artículo de cocina, artículo de jardín, para bebés, blanquerías, toallas, sábanas, colchones, cuidado personal, muebles, diferentes... ¿Y cómo se hace para comprar online Precios Cuidados? Bueno, nosotros tenemos el portal en internet que es precioscuidados.gov.ar, que es donde está toda la información del programa, y ahí hay un link que dirige a Precios Cuidados en tu hogar, que es como se llama esta versión del acuerdo online, y ahí, mediante un buscador, uno puede encontrar los productos que están disponibles y acceder a la página de las empresas de comercio electrónico donde se vende el producto. Así que todo lo que el consumidor necesita saber del programa está en la página web. Algo que me llamó la atención es el tema de la curva de precios, desde que se lanzó Precios Cuidados hasta ahora, en los distintos rubros, hubo, digamos, un reajuste de esos precios menor en algunos rubros, ¿verdad? Sí, nosotros cuando lanzamos el programa, lo primero que dijimos es que no se trataba de un congelamiento de precios donde lo que pretendía el gobierno era que los precios no se muevan nunca más, sino que el objetivo era que en un contexto donde había mucha pérdida de referencia de precios y mucha especulación, los precios se movieron en función de lo que son la variación de los costos. Entonces, en cada una de las revisiones de Precios Cuidados, nosotros lo que hicimos fue sentarnos a negociar con las empresas que producen los vías y los supermercados para que la variación de precios sea consistente con la variación de costos. En algunos casos los precios suben porque aumentan los costos, en otros casos bajan, como por ejemplo cuando hay algún tipo de movimiento estacional en algún producto fresco que hace que los precios bajen, o por ejemplo que últimamente el precio internacional de algunos productos estuvo a la baja y los productos que se hacen con esos insumos bajaron, tipo harinas o farinación. Entonces, ahí, o el arroz en esta revisión. Entonces, la variación de los precios en promedio entre enero de 2014 y enero de 2016, que son los dos años que hasta ahora está garantizada la vigencia del programa, fue de 25% promedio. Pero algunos rubros subieron más y otros menos en función de cómo se fueron moviendo los costos, que era lo que nosotros planteamos como lógica del programa. Pero entonces, lo que tiene que tener claro el consumidor es que está pagando lo que es razonable porque el consumidor paga lo que corresponde para que el comercializador se lleve una tasa de ganancia razonable y el productor también. Costa, ¿qué va a pasar con Precios Cuidados después del 10 de diciembre? Después del 10 de diciembre continúa ya hasta el 6 de enero porque eso es el acuerdo que firmamos hace nueve meses cuando se prorrogó el programa, que tiene vigencia anual. Entonces, hasta el 6 de enero está confirmado que el programa continúa. De hecho, ayer los supermercados y las empresas productivas ratificaron este compromiso. Y después está todo dado para que el programa se prorrogue en la medida en que la próxima administración o el próximo presidente considere que es una política válida para defender los bolsillos de los consumidores. Nosotros estamos convencidos de que en caso de ganar el Frente para la Victoria, que es lo que nosotros esperamos y que Daniel Scioli y Carlos Zanini sea la fórmula ganadora, que la línea general de las políticas que se vienen aplicando se va a mantener. Y en caso de que se considere que esta política sirve para cumplir los objetivos, está todo dado para que continúe porque es muy valorado por los consumidores y ya encontramos un esquema de trabajo en los supermercados de esas empresas que viene funcionando muy bien. A lo largo de las últimas horas fuimos conociendo algunos de los nombres del gabinete eventual de Daniel Scioli, si llega a la Casa Rosada. ¿Qué le parece en estos nombres que fueron surgiendo? Uri Barri, Clos, Pérez, Barbieri, Bocio, Domínguez. A mí me parece que muestra primero que se trata de figuras que marcan que los lineamientos generales de la política que viene desarrollando este gobierno de hace 12 años se van a mantener. Son referentes en diferentes áreas, bueno, son gobernadores, funcionarios y referentes en otras áreas que dan la tranquilidad de que no va a haber sorpresas, que no va a haber cuestiones que van a generar cambios en los lineamientos generales de política que vienen transformando a Argentina. Y después respecto a la cuestión puntual, obviamente a algunos los conozco más, a algunos menos, pero a mí lo que me deja tranquilidad siempre es que cuando un presidente o algún funcionario que tiene responsabilidades tan importantes de gestión elige a la gente que cree que es la más capacitada para llevar adelante las tareas, eso ya es una buena noticia y es una tranquilidad. Entonces, en la medida en que el gabinete se componga con los hombres, que se entiende que son los que mejor van a poder cumplir con los objetivos, a mí me da tranquilidad. Hay una protesta del sector agropecuario en el obelisco, Echeverri hizo declaraciones muy duras esta mañana en el programa de Jorge Chamorro, el anterior al nuestro, y bueno, me gustaría consultarlos porque él asegura que las empresas de pollo están quebrando, que con estas políticas no se puede producir, que se necesita un cambio, que Brasil y Chile se quedaron con los mercados que perdió Argentina, que hay que sincerar el precio del dólar. Le pregunto esto porque tiene que ver obviamente con su agenda y son declaraciones bastante duras de esta mañana de Echeverri, el titular de la sociedad rural. Sí, cuando uno escucha a Echeverri siempre hay que tomar todo lo que diga entre pinzas, porque por ejemplo hace un año y pico Echeverri decía que recibir subsidios es humillante y es perverso. Y ahora cuando nosotros llevamos adelante una política muy importante para el sector lechero, como es el régimen de recomposición del pequeño productor tambero, nos encontramos con la sorpresa de que Echeverri, que tiene junto con su familia un tambo, cobró el subsidio que el gobierno entrega. Entonces, o se está autoflagelando, o es masoquista, o le gusta ser humillado. Bueno, pero entonces yo cada vez que lo escucho hablar, y me tocó escucharlo hablar en varias oportunidades también cuando discutíamos las leyes de defensa del consumidor el año pasado en el Congreso, todos recordarán que tenían como único objetivo proteger y darle más herramientas a los consumidores, de ahí surge el programa de consumo protegido que está funcionando muy bien y que permite solucionar conflictos en las relaciones de consumo de una manera rápida y efectiva, cosa que antes no pasaba. Bueno, Echeverri fue al Congreso a decir que esto era como ser Venezuela, soviético, cosas que no tienen nada que ver con la realidad y que son parte de los fantasmas que cierto sector de los tradicionalmente privilegiados en la ciudad argentina pretenden generar como incertidumbre o deslegitimar las políticas del gobierno para recuperar privilegios que por suerte perdieron, porque los privilegios que pierde este sector de la oligarquía y de los sectores más concentrados los gana la mayor parte del pueblo argentino. Entonces, respecto a las declaraciones esas, no me merece mayor respeto, más que el respeto por la opinión del otro, nada más. Pero, y respecto al contenido de lo que dice, obviamente estamos en una situación internacional complicadísima. Yo la semana pasada tuve la posibilidad de asistir en la ciudad de Estambul, en Turquía, a la reunión de ministros de comercio del G20, que el G20 es el grupo de países más importante de la tierra en términos económicos y las potencias económicas, y algunos países emergentes, entre los que está Argentina, Brasil, bueno, los BRICS y algún otro país, donde lo único que escuchaba era la preocupación de todos los ministros de comercio por el desplome del comercio mundial en los últimos años. O sea, la gente seguramente no lo tiene muy presente, pero hasta la crisis de 2008, porque estamos en crisis, hay una crisis internacional terrible, donde el mundo crece muy por debajo de lo que venía creciendo, y particularmente el comercio. El comercio internacional, antes de 2008, crecía al 7, 7 y pico por ciento anual, ahora está creciendo por debajo del 3. Y eso era el tema de discusión en el G20, de qué hacer ante esta situación, y nosotros como Argentina planteamos que lo que hay que hacer para recuperar el comercio internacional es generar políticas que incentiven la demanda, fomenten la producción, porque eso después viene aparejado con mayor comercio. Entonces, en particular, uno de los sectores del comercio internacional que más se vio afectado por la crisis es el de commodities y sus productos primarios, particularmente los que menciona Echeverri, los productos pampeanos, trigo, maíz, girasol, soja, el precio cayó 40 a 45 por ciento desde el pico que tuvo en los últimos años, y eso es menores ingresos para los productores, que no tiene que ver con la política del gobierno, que no es que el kirchnerismo fija los precios internacionales del trigo, eso viene dado por el movimiento internacional de los precios, y Argentina no fija los precios y mucho menos el gobierno. Entonces, ante esa situación el gobierno responde muy rápidamente con políticas diferenciadas para atender los problemas de los sectores del campo y de las economías regionales con menores posibilidades de defenderse ante una crisis internacional, y obviamente cuando nosotros segmentamos y beneficiamos a los que menos tienen, los representantes de los productores más grandes se quejan porque no se les transfiere riqueza a un sector que realmente en muchos casos no necesita. Entonces, nosotros estamos muy tranquilos con la forma en la cual estamos llevando la política económica para sectores que están viendo adjudicados por la crisis internacional, y que otros países lamentablemente no tienen capacidad de hacer. Por ejemplo, uno mira Uruguay y está teniendo un cierre de tambos de productores realmente preocupante, y nosotros estamos evitando situaciones con las políticas diferenciales que estamos aplicando. Augusto, te voy a pedir que sea lo más breve posible. Mi compañera Ingrid Beck quiere hacerte la última pregunta. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Costa? Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Quería preguntarle, además de acompañar el proyecto, me imagino, en el caso de que gane Scioli, ¿qué va a hacer usted después del 10 de diciembre? Sí, yo voy a preguntar lo mismo. Ingrid, bueno, es la pregunta. La verdad que es muy prematuro para mí poder contestar eso, porque realmente estoy muy preocupado porque de acá hasta el 10 de diciembre, que es donde formalmente termina mi gestión, en todos los programas que llevamos adelante, ya sea Precios Cuidados, Ahora 12, Su Beneficio, bueno, todas estas políticas que son transferencias a los sectores, con menos posibilidad de defenderse la crisis de primarios y de economías regionales, que esté funcionando, que tengamos toda una transición ordenada, después se verá. Yo soy un militante de este proyecto y tengo intención de seguir trabajando donde me toque, para este tipo de políticas que beneficie de los argentinos. ¿Augusto? Sí, igual, Dadi, no se trata de lo que a uno le gustaría, lo que a uno quiere, porque cuando uno está en un proyecto, a mí me gustaría hacer el 10 de la selección, y lamentablemente llegué tarde a eso o nunca me dieron las piernas. Sí, pero a ver, a ver si, yo te entiendo, me parece claro, pero digo, no hay una ansiedad familiar, digo, porque a mí mi mujer me dice, ¿qué vas a hacer el año que viene, por ejemplo? Y le digo, mirá, yo estoy en el proyecto, lo acompaño, el Grupo 23, y a Daniel Scioli, por supuesto, pero bueno, no sabemos si estamos en los planes, o no estamos en los planes, digo, y sigo estando en el proyecto, si mañana voy a trabajar a Canal 13, sigo estando en el proyecto, ¿me entendés? Por más que cobre otro lado, digo, vos que, en ese sentido, ¿la señora no dice nada? Está claro que uno, cuando tiene, me tiene claro cómo sigue la actividad de uno, se le genera algún tipo de ansiedad de incertidumbre, pero en mi caso, honestamente, estoy más preocupado por otras cosas, y después se verá, y no es una preocupación que tenga ahora, realmente. Muy bien, compartimos. Bueno, te mando un abrazo, Augusto, muy amable, ¿eh? Abrazo, Dadi, nos vamos a estar hablando. Chau, amigo, hasta luego. Augusto Costa estuvo charlando con nosotros, el Secretario de Comercio de la Nación. Abrazo, Dadi, nos vamos a estar hablando. Chau, amigo, hasta luego. Chau, amigo. Chau, amigo. Chau, amigo. Chau, amigo. Chau, amigo. Chau, amigo.